Hoy te tengo un vídeo muy especial y ¿sabes por qué? Porque hoy te voy a enseñar mi colección de ediciones Minotauro. Así es, hoy voy a promocionar estos libros que la verdad sí tengo una colección un poco modesta, yo sé que muchos tienen más que yo, pero hasta ahorita son todos los que te voy a presentar, así que si quieres saber cuáles tengo en mi poder, ¡vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¿Mil qué? Es de 2003 literalmente, primera edición de junio 2003 es de estas, de las que se llama Cronos Minotauro, o sea, es de las antiguísimas. Esto es una de las joyas que he tenido en mi estantería y sobre todo de Michael Swanwick, que es un escritor que ya ha sido adaptado para Love, Dead and Robots y tiene otros cuantos más, pero este es el único libro que tengo de él. Espero consiga otro más y a ver si cambia mi perspectiva acerca de mi lectura con él. También tengo El Nombre del Mundo es Bosque, ya tiene una reseña en el canal también para que la vayan a checar, se las enlazo o igual se las pongo aquí abajito o busquen en el canal. Aquí tengo una reseña completa de analizando muy bien este libro y por qué es importante en la ciencia ficción también. Y además, este argumento que está aquí literalmente pareciera que George, este, ¿cómo se llama este güey que hizo? La de James Cameron. Literalmente yo siento que se copió de aquí para inventar Avatar, porque literalmente todo el argumento de Avatar está aquí. Pero bueno, no sé quién soy yo para juzgar, pero aquí está. Esta es mi edición Minotauro Esenciales de Ursula Kellewin, una preciosidad sin duda alguna, que por favor, si tienen la oportunidad de comprarlas, pues cómprenlas. Tengo en mi poder la de la Soy Leyenda de Richard Matheson. Igual, es una edición preciosa, es de Minotauro Esenciales. Yo tenía en mi poder Soy Leyenda, pero la versión antigua, chica, pero la perdí y me arrepiento de haberla hecho porque hubiera tenido pues una joya en mi estantería. Pero pues aquí está, aquí está la nueva versión, pero pues me encanta, aquí está. Soy Leyenda de Richard Matheson de Minotauro Esenciales y la verdad, mira, está muy buena esta edición, me encanta. Aquí tenemos el fin de la infancia de Arthur C. Clarke, que también ya tenemos reseña en el canal para que la vayan a checar, que estuvo muy buena y este libro me encantó bastante. Fue creo que una lectura muy buena para mí y que sin duda alguna volvería a leerlo. No, porque es pesado, pero sí me gustó volverlo a releer, al menos para hacer un video. Pero qué preciosa portada, la verdad. Míralo, fíjate, el bebé con el planeta. Y si ustedes saben que Arthur C. Clarke es un gran escritor de ciencia visión, por favor, vayan a leerlo. También tenemos Mercaderes del Espacio de Fredrick Paul y C. M. Conblood. Esta es una portada preciosa también de Minotauro Esenciales. Aquí la tienen. Es azulita, no tiene muchas cosas diferentes adentro, o sea, es igual. O sea, nada más es esto, las solapas con alguna información y la portada, o sea, es preciosa. Me encanta y ya tienen también recién en el canal para que la vayan a checar porque también analicé al 100 esta novela. Aquí tengo el tomo de La Vieja Guardia. No me he podido comprar en físico todos los libros. Los demás los tengo. En algunos los tengo más bien en digital, pero sí planeo tener toda mi colección de la saga de La Vieja Guardia de John Scalzi porque John Scalzi es un gran escritor. Me encanta y aquí está, fíjate. La Vieja Guardia está precioso y no cambia mucho, pero sí, es de Minotauro. Este solo es de Minotauro, solo Minotauro, pero me encanta La Vieja Guardia de John Scalzi. Aquí tengo Red Shirts de John Scalzi que ya la habrán visto en un video y también ya tenemos una reseña muy completa en el canal hablando de este libro que ustedes saben que para mí esta es una joya de John Scalzi y lo amé. También tenemos de Minotauro Dark Lulavid de Polihojan. Es una gran distopía que también ya tiene mi reseña en el canal por si tienen ganas de echarle un ojillo por ahí y que recomiendo bastante. Así que por favor, chéquense en esta edición que la verdad está muy bonita. También tengo Ubik de Flicadik. Este librito de aquí la verdad hace mucho que también ya lo tengo. Ya está empezando hacia... Pues aquí ya se ve el paso del tiempo. Y aparte de las primeras reseñas que también tuve en el canal que amé con locura tuve un sketch que hice acerca de este libro que me encanta y sigo teniendo un gran cariño haber hecho ese video y sobre todo porque ahí hay un gran invitado especial que hace una voz de este personaje. Entonces vayan a checarles la reseña y este es mi librito que está precioso. También tengo La Manisquerra de la Oscuridad y ya para concluir con Ursula Kalewin también tengo Los Desposeídos que mira las grandes post-ticks que le puse y este pues ahorita no le he remarcado mucho todavía. Pero pues aquí está, mira. Aquí está. Tengo aquí las dos novelas importantes de Ursula Kalewin y están preciosas las ediciones. O sea, mira, mira. Y sobre todo esta edición me encanta. O sea, esta es mi favorita de todas las de Ursula Kalewin que han sacado. La verdad, me encanta. También tengo Miki 7 de The War Ashton que también tenemos reseña en el canal y ustedes saben que se viene una adaptación cinematográfica hecha por Bong Joon-ho el que hizo Parásitos. Así que si quieres saber de qué trata y mi reseña vete a checarla que va a estar muy bueno y la película espero que esté muy buena. También tengo las dos. Primera y segunda parte de Metro 2033 y 2034. Me falta Metro 2035. Esta es la trilogía que compone Dmitry Golovievsky y que además me encanta bastante las portadas. O sea, este es nuevo y este ya lo leí. Pero espero traerse las portadas al canal también. Pero mientras, ya las muestro. Son muy bonitos, la verdad. Me encantan. O sea, no tienen mucha diferencia. También tengo Silo de Hugh Howie que esta igual es una edición nuevecita que me encanta. La tengo bien cuidada, la verdad. Porque si no quiero que se me empiece a dañar. Y pues aquí está. Míralo. Está bonita, la verdad. Es el libro que se basa en la serie de Apple TV Plus que es Silo. O sea, y espero que esté bueno porque la verdad sí quiero leerlo y traérselo al canal. Y por último, te traigo lo irreal y lo real de Ursula Kellewing que es una compilación de cuentos que tiene de todos los trabajos que ya ha sacado. Aquí está. Está grandecísimo y está preciosa la portada. Es una de las grandes portadas. También tiene Minotauri. Me encanta. Pero pues este es mi último libro de mi colección de Minotauri. Pero bueno, mis Andrade. Aquí les traigo mi gran colección de ediciones de Minotauri. ¿Cómo se ven? ¿Está bonita? ¿Está modesta? ¿Está buena? No sé. Pero aquí está. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.